Música Traficante arroja a niño en muro fronterizo Del 5 al 11 de mayo serán vacunados los maestros De 12 diputados que buscan la reelección, solo 4 han solicitado licencia Y en los deportes, P.K. Atlético Morelia de exceso de confianza Tepatitlán saca el empate ¿Qué tal amigas y amigos de Cuadratín? ¿Cómo están? Muy buenas noches Qué gusto saludarles en este ya cierre de semana, viernes 16 de abril de 2021 Soy Enrique Alcázar, le presento la información, vaya jornada la de este día Bastante actividad se ha registrado aquí en el estado de Michoacán Y le voy a compartir lo que realmente a muchos nos puede parecer un exceso El ataque a un convoy militar que transportaba vacunas Hombres armados atacaron a balazos al personal militar asignado al convoy de vacunación de COVID-19 en Tangancícuaro Fue cerca de las 15 horas cuando el personal médico se desplazaba por la carretera en Patambán, Ruiz Cortines Siendo escoltados por elementos de la Guardia Nacional y Policía Michoacán Momento en que gatilleros accionaron sus armas contra los cuerpos de seguridad Ante la situación, los elementos del ejército mexicano repelieron la agresión y lograron poner a salvo al personal médico y de enfermería, evacuándolos de la zona Tras varios minutos de intercambio de balas, los delincuentes escaparon Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin Traficante arroja a un niño en el muro fronterizo al cual une a Estados Unidos con nuestro país Una cámara de videovigilancia de la patrulla fronteriza captó el momento en que un traficante de personas arrojó a un niño de dos años por el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego, California, Estados Unidos Refiere Millenium su portal que el hecho ocurrió el domingo 11 de abril a la altura del Cañón de los Laureles El video fue compartido por la cuenta de Twitter del jefe de patrulla fronteriza de San Diego, Aaron Heitke, quien consideró lo ocurrido Este evento pudo haber tenido un final catastrófico, explicó en su mensaje El traficante lanzó al niño desde una altura de 5.5 metros hacia los brazos de su papá Previamente varios migrantes ya habían logrado cruzar la frontera Agencia Cuadratin El deseo de una mejor vida, de una calidad de vida hace que se cometan actos realmente desesperados Como este que acabamos de observar desafortunadamente este evento En la ciudad de Uruapa fueron localizadas sin vida dos personas Los cadáveres de dos hombres fueron localizados al interior de una vivienda de la colina Ramón Farías Se presume que ambos presentaban lesiones producidas con arma blanca Fue el mediodía de este viernes cuando se reportó a las autoridades Que al interior del inmueble situado sobre la calle Moctezuma había sido localizados los dos cuerpos Al lugar se movilizaron elementos de la policía de Michoacán Que tras confirmar el reporte acordonaron la zona en apego a la cadena de custodia Con información de José Saraguirre, Agencia Cuadratin Y en Ciudad Hidalgo fue asesinado un hombre con impactos de arma de fuego En una colonia popular de Ciudad Hidalgo se registró una balacera El saldo es de un hombre muerto por disparos en la cabeza Personal de la Fiscalía General del Estado formalizó el levantamiento del cadáver De un hombre sobre la calle Vicente Guerrero Revelaron mandos de la policía municipal El cuerpo de la víctima hasta ahora no ha sido identificada Quedó en la mitad de la calle Por lo que se mantuvo cerrada de manera momentánea en la colonia La Mangana De esta agresión pocos detalles ha revelado la autoridad Solo se conoce que la balacera fue entre civiles Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin Ya son 48 horas de incendio en Los Reyes y Siracuaretiro A 48 horas de haber iniciado un incendio forestal en la localidad de Atapan Perteneciente al municipio de Los Reyes El fuego aún continúa propagándose Asimismo, en San Andrés Corú Perteneciente al municipio de Siracuaretiro Se registra otro incendio forestal desde la tarde del pasado jueves Pobladores de Atapan señalaron que desde el primer momento que comenzó el incendio Se solicitó ayuda de las autoridades Pero hasta la mañana de este viernes no había respuesta Pese a que el siniestro ya arrojó víctimas Las cuales son habitantes de la zona Y sufrieron quemaduras al combatir el fuego Por el momento, se reporta que el incendio continúa extendiéndose en la zona del bosque Y es necesario el apoyo aéreo Por lo que esperan que este viernes se reciba una respuesta por parte del gobierno del estado Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín Por detención de pobladores hay conflicto en Parangaricutiro Un conflicto en el municipio de Parangaricutiro se vive desde la tarde del pasado jueves Tras la detención de tres supuestos defensas rurales de San Juan Y por la retención de personal militar por parte de los pobladores de la zona La mañana de este viernes, el conflicto continuó Los militares siguieron retenidos y los pobladores amenazaron con desarmarlos Ello para obligar la liberación de los detenidos Mientras tanto, en Uruapan, un nutrido grupo de elementos del Ejército Mexicano Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Se mantienen a la expectativa Esperando indicaciones para incursionar al municipio en conflicto Y rescatar al personal castrense, que se encuentra retenido en la zona Asimismo, la circulación vehicular se encontró interrumpida en su totalidad Debido al bloqueo de los pobladores Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin ¿Usted cree que existe cultura avial, cultura y respeto hacia los ciclistas? Estas son las respuestas a nuestros compañeros Morelia es una de las ciudades con mayor número de accidentes de tránsito en toda la entidad Y una de las primeras a nivel nacional Así que venimos a las calles a preguntarles a uno de los sectores más vulnerables dentro de las calles Y hablamos de los ciclistas Acompáñenme a conocer cuál es su experiencia al transitar por avenidas de la ciudad En la área pública, deja mucho que desear, la verdad, sí Los carros, hay algunos que simplemente no respetan Por ejemplo, ahorita vino para acá, se me cruzó uno para dar la vuelta Entonces, pues eso sí genera un peligro para el ciclista También este, pues las ciclovías Nada más me he fijado especialmente en el boulevard Es una parte pegada hacia donde están los árboles Y aparte por ahí está muy feo Contando que ahí lo toman como doble carril No lo toman como ciclovía, no lo respetan Este, sí, la verdad es que sí Porque sí este, sí he visto que sí hay muchos compañeros ciclistas Y en lo personal mi hermano también Entonces sí, la verdad, sí este, sí urge También para tener espacio ¿Más que nada, ahora sí fijarse y pensar en lo que va a ser el otro? Si se va a frenar, más también los transportes públicos Y este, pues nada más Tener siempre atentos y ya Mira, te estoy sincero, yo tengo 10 años andando en bicicleta Y la verdad es el pan de cada día Las personas no pueden ni siquiera Bueno, los automovilistas No todos, pero sí gran parte Te aseguro que de 10, algunos 7, 6 Ni siquiera pueden poner las direccionales Este, no respetan las áreas de los ciclistas Yo he visto incluso camionetas que se meten a las ciclovías Entonces pues yo creo que sí está un poco rezagado La cultura vial en cuanto a eso De mayor riesgo Yo creo que sí este, lo que sería toda la zona de libramiento Desde por sí O sea, el centro, pues sí puede considerarse peligroso por lo que te digo ¿No? O sea, porque sí hay falta de ese tipo de circunstancias Desde las direccionales, de pararse O sea, incluso hay gente que no respeta cuando nos toca pasar O sea, como que nos ve y nos tenemos que parar a fuerzas Yo por ejemplo a veces les recomiendo a muchos ciclistas Que van a empezar, digo, la verdad Considérate como si estuvieras invisible Porque aunque traigas luces en la noche O lo que, etcétera, etcétera La gente nos avienta los coches A veces los automovilistas son muy Muy orgullosos, muy prepotentes Sienten que se sienten los ríes de la calle Y hay algunas veces que no se fijan Este, al momento de De cruzar en las esquinas No se fijan el lado contrario Si viene auto o no Simplemente se pasa Y de hecho, acá en el banco Bancomer, por ahí Este, recuerdo que una vez un Un chico iba conduciendo un auto Y se hizo una vuelta en U Pero el semáforo que está ahí en la esquina Ya estaba en verde Y había muchos autos Y pues no se fijó Y pudo haber causado un accidente Y la verdad sí me molesté Este, y pues De hecho la otra vez también Cuando iba pasando por el caballito En el acueducto Yo iba en mi carril La que es prioridad para el ciclista Y iba a mi máxima velocidad La de la bicicleta Y un auto pues Me empieza a pitar, me la mienta Y digo, pues es que ahora sí que No es mi problema Yo estoy en mi carril Yo voy a mi velocidad máxima No puedo hacer nada más Y pues Así que básicamente pues A veces sí se comportan muy prepotentes En la opinión de los ciclistas Encuestados por Agencia Cuadratil Es el anillo periférico Una de las zonas más riesgosas para ellos Además que de manera recurrente Los automovilistas los ignoran Y faltan al respeto Poniendo en riesgo su vida Con imágenes de Alejandro Hernández E información de Cecilia Sierra Agencia Informativa Cuadratil Del 5 al 11 de mayo Al 13 de mayo Serán vacunados los maestros en Michoacán Con base en el puntaje del semáforo De riesgo epidémico De las últimas tres semanas Se determinó que los maestros en Michoacán Sean vacunados a partir del 5 Y hasta el 11 de mayo Así fue informado Este viernes en la acostumbrada mañanera Por el subsecretario de salud Hugo López-Gatell La estrategia de vacunación considera cinco semanas E iniciará con Chiapas, Coahuila, Nayarit Tamaulipas y Veracruz El próximo 20 de abril Continuará el esquema el 28 de abril Con Baja California, Oaxaca, Nuevo León Jalisco y Aguascalientes En la última semana Que será del 19 al 28 de mayo Se encuentra Querétaro, Quintana Roo Puebla, Yucatán, Ciudad de México Baja California Sur y Chihuahua Con información de Melisa Pérez Cegnini Agencia Cuadratin Ya son varias semanas de inicio Los trabajos de construcción del distribuidor vial De la salida a Milcumbres Sin embargo, la documentación todavía no está completa Pese a que retirase ocasiones La Secretaría de Urbanismo y Obra Pública Ha aseverado que los próximos días Estarían en condiciones de evaluar la entrega De la licencia de construcción para la obra Distribuidor vial de la salida a Milcumbres Aún no ha concluido el proceso Señaló Mario Rodríguez Loeza, titular de la dependencia Esto explicó debido a que el gobierno del estado No ha hecho entrega de los documentos requeridos Para la emisión de la licencia de construcción Rodríguez Loeza mencionó que entre los documentos Que faltan por entregar al municipio Se encuentran los planos autorizados De la red hídrica y sanitaria de la zona A fin de buscar asegurar que esta No se verá comprometida por la realización de la obra La obra de distribuidor vial De la salida a Milcumbres Con una inversión superior de 430 millones de pesos Arrancó en agosto pasado Por lo que suma poco menos de 8 meses En proceso a la espera de obtener La licencia de construcción del municipio Con información de Cecilia Sierra Agencia Cuadratin En 2019 hubo inundación en diferentes colonias Colonias que se vieron afectadas Ya pasaron dos años y todavía no definen O todavía no terminan de definir El programa de apoyo a las mismas Han transcurrido casi 3 años Desde las peores inundaciones Experimentadas en la ciudad Sin embargo el proyecto para resolver este problema En colonias del norte poniente Aún no se encuentra en etapa de estudio Julio César Orante Sábalos Directo del organismo operador de agua potable Alcantarilla de saneamiento Comentó en entrevista Que está en etapa de estudio El proyecto ejecutivo Los planos cálculos hidrológicos Y determinación de la infraestructura De la construcción Por lo anterior no existe una proyección De la inversión inicial Que deberán hacer la Comisión Nacional del Agua O el Ayuntamiento de Morelia Los especialistas se encuentran En la fase de estudios En las colonias como La Carlos Salazar Y Prados Verdes Obra que podría fin A las inundaciones Que viven sus habitantes año con año Con información de Cecilia Sierra Agencia Cuadratin Inconformes insisten En destituir A la delegada del Issste Acerca de un mes de movilización Personal del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales Para los Trabajadores del Estado Se mantiene sin una respuesta A su exigencia de destitución De Olimpia Cruz Ayala Titular de la dependencia en la entidad De parte de las autoridades centrales Del Instituto Víctor Armando Arevalo Ortiz Dirigente del Sindicato Nacional De Trabajadores del Issste Sea lo que resulta lamentable La falta de interés O en su defecto El no dimensionar la gravedad De la situación que atraviesa el Issste En el Estado En este caso Y ya desde octubre del año pasado Sabemos que Tenemos una situación De muchas irregularidades Que ha emprendido En contra de la base trabajadora En contra de los derechohabientes La maestra María Olimpia Cruz Ayala Ella ha dado Entrevistas En donde nos ha llamado Ladrones En donde nos ha llamado Disfrazar Colpando a trabajadores De la falta de medicamentos En el hospital regional Estamos exigiendo ya Que la autoridad central Del Instituto Le dé importancia A la problemática De la delegación En el Estado de Michoacán No nos parece De ninguna manera Como trabajadores De este noble Instituto Que no volteen para acá No somos trabajadores De segunda Queremos Exigimos Y lo hacemos público Ante ustedes Que por favor Ya le den la importancia Que esta problemática merece Los hacemos responsables En todo momento De Si no hay el servicio Que el Instituto Debe de brindar A los derechohabientes En los aspectos administrativos Son ellos los que pueden Destrabar esta problemática Declinó a especificar Los funcionarios Del Instituto A nivel estatal Con que se prevé Se llevará a cabo La mesa de diálogo Ya que no descartó Que la titular del Issste Les pueda amedrentar Para impedir este encuentro Ningún trabajador Del Instituto Ningún Otro miembro Del comité Del sindicato del Issste Ni tampoco De los miembros Ni los líderes De los diferentes Sindicatos hermanos solidarios Bloquean El acceso A las instalaciones Eso es importante Puntualizar Porque La administradora Ha distorsionado La información Queriendo culpar A las instancias Sindicales A los trabajadores De que se les ha impedido El acceso A los derechohabientes Por su parte Representantes De organizaciones Sindicales Que se han sumado A la causa De los trabajadores Del instituto Mencionaron Que es urgente Que se destituya A Olimpia Cruz Para dar solución A la problemática Que enfrenta el Issste En la entidad Con imágenes De Lopoldo Hernández E información De Fátima Alfaro Agencia Cuadratín Al Tribunal de Justicia Administrativa De Michoacán Le hacen falta Dos Dos magistrados Son ya dos De cinco magistraturas Del Tribunal de Justicia Administrativa De Michoacán Que están vacantes Una por haber Concluido el periodo Para el que fue designado Arturo Bucio Y otra por la muerte De Rafael Rosales El pasado 5 de abril El presidente De este órgano Jurisdiccional Jesús Sierra Notificó formalmente De la ausencia definitiva Del titular De la cuarta sala Especializada En materia de Anticorrupción Y responsabilidades Administrativas Para que el Congreso Del Estado Haga la designación Correspondiente Arturo Bucio Concluyó el tercer Pérdido Para el que fue Designado magistrado De la segunda sala Administrativa ordinaria Y aunque el Congreso Emitió la primera Convocatoria exclusiva Para mujeres Para ocupar ese cargo Ya que el tribunal Contaba con una sola Magistrada El procedimiento Se estancó Desde hace 5 meses Fueron 12 mujeres Las que atendieron La convocatoria Quienes iban a ser Llamadas a comparecer Ante los diputados Integrantes De la Comisión de Justicia Pero a la fecha No han sido convocadas Con el pretexto De la pandemia Luego de la revisión De los documentos Que se requirieron A los aspirantes A magistradas Y a las comparecencias Los diputados Deben hacer una evaluación Objetiva de los perfiles Y proponer una terna Al pleno De la 74ta legislatura Para análisis Discusión y votación Y se haga la designación Ahora el Congreso Deberá emitir Una nueva convocatoria Para cubrir la vacante Que dejó el magistrado Rosales El pasado 29 de marzo Debido a que murió Víctima de las complicaciones De la COVID-19 Con información De Rebeca Hernández Marín Agencia Cuadratín El desempeño económico En el centro de la ciudad Se estima que está A un 70% A un 70% Respecto al desempeño Observado en 2019 Se encuentra actualmente La actividad comercial En el centro histórico De Morelia Refiero a Alfonso Guerrero Guadarrama Presidente de la asociación De comerciantes Y vecinos Del centro histórico Así Los establecimientos comerciales Enfrentan un momento En el que nos registran Ganancias Pero tampoco Pérdidas Estamos con la consigna De sobrevivir De lograr El punto de equilibrio A partir de lo cual Podamos empezar A pensar en ganancias Guerrero Guadarrama Indicó Que de mantenerse A este ritmo Los negocios Sitios En la zona centro De Morelia Estarían entre Un 85 y 90% De recuperación Hacia el mes de agosto Próximo En comparación Con el mismo periodo De 2019 Y es que en tanto No se produzca El retorno a clases Siquiera en partes Presenciales Tiendas de uniformes Y calzados escolares Y útiles escolares Seguirán con bajas ventas Sin posibilidades De recuperación Con información De Cecilia Sierra Agencia Cuadratín Villas del Pedregal Podría contar Con tres nuevos pozos profundos El populoso fraccionamiento Villas del Pedregal Va a contar Con tres nuevos pozos profundos Los que podrán Satisfacer la demanda De los casi 22 mil habitantes Declaró Julio César Orante Sábalos Director del organismo Operador de agua potable Alcantarillado Y saneamiento Recordó el funcionario Público municipal Que se están perforando Ocho nuevos pozos De los cuales Tres están en Villas del Pedregal Hay tres pozos Que están en desarrollo En Villas del Pedregal Dos de la empresa Constructora Esto como parte De sus obligaciones Y uno que está Perforando el ayuntamiento Dijo Orante Sábalos A decir del funcionario El desarrollo inmobiliario En el poniente De la ciudad Se está conteniendo Ya que es necesario Garantizar la recuperación Del agua En el manantial Y así poder satisfacer Las necesidades De todos los que viven En esa zona Con información De Cecilia Sierra Agencia Cuadratin Y este sábado Regresa la Biciescuela Al centro de la ciudad Aunque aún no se tiene Prevista la reactivación De la ciclovía dominical Recreativa La Biciescuela Proyecto asociado Para impulsar El aprendizaje Del uso de la bicicleta Como medio de recreación Y de transporte Retorna Indicó La Secretaría De movilidad Y espacio público Será a partir Del sábado 17 de abril Cuando los interesados En aprender A mejorar sus habilidades En el uso de la bicicleta Podrá acudir A la plaza Jardín Morelos Con su equipo propio O solicitar En el sitio Uno a préstamo Para hacer participe De la biciscuela El proyecto A cargo De la organización Civil Visibilízate Impulsadora De la ciclovía Dominical Recreativa Y el gobierno De Morelia Se mantendrá activo Los días Sábado a las 9 A 11 horas Desde marzo De 2020 La ciclovía Dominical Recreativa Fue suspendida Por la contingencia Sanitaria Derivada de la pandemia De COVID-19 Si bien se han retomado Actividades asociadas A la difusión Del uso De la bicicleta Como medio De recreación Activación física Y de transporte Como la bicioruga Y ahora La biciscuela La ciclovía La ciclovía Dominical Recreativa Aún deberá Aguardar Visibilízate Solicite Y obtenga La autorización Del municipio Para llevar a cabo La ocupación Del espacio Público En la ruta Que hasta que antes La contingencia Sanitaria Los pacientes Disfrutaron Por cerca De 10 años Presentan iniciativa Para que se desglosen Derechos Derechos que se cubren El desglose De los aprovechamientos Que hasta ahora Se reportan Bajo ese solo rubro En la ley De planeación Hacendaria Presupuesto Gasto público Y contabilidad Gubernamental Para determinar Los ingresos reales Por la renta Venta O explotación De los bienes Muebles E inmuebles Que conforman El patrimonio estatal Propuso el diputado Alfredo Ramírez Aunque el legislador De Morena Se separó del cargo Desde el pasado 5 de marzo Se trata de una iniciativa De ley Que estaba en la congeladora De la presidencia De la mesa directiva Del Congreso del Estado En la que se indica Que tanto el ejecutivo estatal Como los ayuntamientos Deben dar a conocer La lista de los bienes En renta Los contratos Y los montos Bajo el concepto Enajenación de bienes Muebles E inmuebles Se obtendrá Según la iniciativa Que nos manda El ejecutivo Un ingreso De cero Ese cero A pesar de que En este congreso Están pendientes De autorizar Para su enajenación Varias propiedades Del gobierno estatal Algunas de las cuales Valen varias decenas Si no Hasta más De una centena De millones de pesos No sé si se desconozca Por parte de la Secretaría De Finanzas Tan solo Por el convenio De arrendamiento De hotel existente Y propiedad Del gobierno del Estado En el área Del centro de convenciones Según una nota periodística De 2013 Se pagaban Por parte De la anterior Empresa hotelera Que tenía la concesión Poco menos De 10 millones De pesos Entonces Me pregunto ¿Cuánto dinero Se habrá recaudado En años anteriores Por dichos terrenos? Señala que la cantidad De bienes inmuebles Que se tienen en venta Arrendamiento Puso Explotación O están en concesión Es para el Congreso Y para la ciudadanía Desconocida Ya que todo se incluye En el gran rubro De aprovechamientos Que para este 2021 Se emitió En 29 millones 563 mil 563 mil 68 pesos Aunque el legislador Mencionó Que solo fueron 2 millones 607 mil 440 pesos Y hagan memoria Compañeras diputadas Y diputados No solo predios O edificaciones Propiedad estatal Se tienen arrendados A largo plazo O por convenio Otro ingreso Que no es claro Ni transparente Son los que se recaudan De las diversas concesiones Derecho de uso Renta temporal De espacios comerciales O de instalaciones Pertenecientes Al gobierno estatal Tan solo Mencionaré Algunos ejemplos La renta de instalaciones De todo el centro De convenciones Y las concesiones De restaurantes Hotel Y café A las empresas Que operan En los mismos La renta De las explanadas De la antigua feria Del estadio Francisco Villa De las instalaciones De la Casa de la Cultura Para realizar bailes Conciertos O eventos artísticos Sociales O ferias Y eso Es por mencionar Tan solo Algunos ejemplos El problema Es que en la ley No hemos establecido La obligación Que deben de tener El Ejecutivo Y también Los gobiernos municipales Al respecto De transparentar Sus ingresos Por el arrendamiento Concesión Uso O explotación De los inmuebles Que son de su propiedad Y que integran Su patrimonio Con información De Rebeca Hernández Marín Agencia Cuadratín Presenta denuncia Paulina Bedoya Quien es candidata A la presidencia Municipal de Zacapa En las instalaciones De la Fiscalía Especializada Para la atención De delitos electorales Y ante medios De comunicación Paulina Bedoya Aspirante A candidata De presidencia Municipal Zacapu Por Movimiento Ciudadano Expuso su intención De levantar Una denuncia Contra quien resulte Responsable Por el hostigamiento Acoso Y violencia Del que ha sido víctima Incluso siente Que su vida peligra La candidata Manifestó Que han tenido Agresiones verbales Físicas Y digitales De manera continua Además de que La han estado siguiendo Y en los espacios A los que van Con su equipo De trabajo Los han estado Grabando Sin su autorización Si están siendo Identificadas Y como lo comentaba Hace un momento Nuestro coordinador Pues vamos a incluirlas Dentro de esta denuncia Que vamos a hacer Sin embargo Para no entorpecer Las investigaciones Pertinentes Pues si me gustaría Que ellos Y por parte de la fiscalía Continuaran con la investigación Pues han utilizado La fuerza pública Desconocemos completamente Si si vienen Necesitamente de ese lado De la policía municipal Conforme avancen Las investigaciones Pues nosotros Les daremos a conocer Más detalles de esto No pues Nos han estado siguiendo Nos han estado siguiendo Desde que salimos De nuestra casa Hacia donde vamos A nuestros espacios De reuniones A nuestros espacios De trabajo Como bien les comentaba Hace un momento Pues incluso Nos han seguido Cuando andamos Con nuestra familia Entonces ya son situaciones Cada vez que se presentan Más críticas ¿Cómo te percatas? Tenemos identificados Cerca de seis vehículos Entre ellos Motocicletas Camionetas Y coches particulares ¿Y pertenece? El día que estuvieron Más personas Yo creo que eran Alrededor de unas Veinticuatro Por su parte Ramón Cejas Secretario de Asuntos Electorales De Movimiento Ciudadano En representación Por ausencia Del delegado nacional En Michoacán Manuel Antunes Expresó Que están preocupados Por este clima De inseguridad Contra las candidatas Con imágenes de Lopoldo Hernández E información de Luis Felipe Reynoso Agencia Cuadratin Al menos 10 comunidades indígenas Están en contra de las casillas Están en contra de la instalación Informándole Y que va a informar Y que va a informar Al INE A nivel nacional Y al INE En las juntas locales Y también Va a informar Al YEM Esa es la primera respuesta La segunda es Que van a dar de baja 67 casillas Donde no se van a instalar No nos quiso Todavía adelantar Vísperas Nada más dice Que hay 67 Y tercero Pues que no van a poner En peligro Las Las Integridad De las comunidades Esas son las tres respuestas Que nos ha dado El vocal ejecutivo Del INE En Michoacán Congregados en el exterior De las juntas locales Del Instituto Nacional Electoral En Morelia Representantes De las comunidades indígenas De Sevina Aranza Santa Fe De La Laguna Nahuaxen Turícuaro San Felipe de los Herrero Sopoco Ocumicho San Benito de Palermo Y Guanajo Aseveraron Que no permitirán La intervención De partidos políticos En este proceso Comisial Además En casos como Nahuaxen Se tiene antecedentes De no instalación De casillas Y no realización De elecciones De presidentes municipales Si hay colusión Del crimen organizado Con los partidos políticos Para presionar A las autoridades Incluso varias Han recibido amenazas Con imágenes Alejandro Hernández Información De Fatima Alfaro Agencia Cuadratin Vamos a los deportes Atlético Morelia Peca de exceso De confianza Y Tepatitlán Rescata el empate A 2 a 2 En el estadio Morelos En el último encuentro Para ambas escuadras En la temporada regular Los canarios Esperarán rival En la semifinal Del torneo Los salteños Disputarán La fase De reclasificación Luego de la renuncia Puesta por parte De Pablo Guede La dirigencia De los Cholos De Tijuana Nombró a Ida Alfonso Mendoza Como técnico interino Por lo que resta Del Guardianes 2021 A la espera De que el equipo Logre clasificarse Por lo menos A la repesca La jalisciense Mariana Arceo Y la mexiquense Mayan Oliver Consiguieron su pase A la final De la Copa del Mundo De Pentatlón Moderno 2021 Que inició el pasado jueves En Sofía, Bulgaria Tras ubicarse En los primeros sitios De sus respectivos grupos Clasificatorios Guillermo Ochoa Portero de la América Reconoce que Enfrentar al Cruz Azul En el llamado Clásico Joven Tiene su importancia Y se toma con seriedad Pero también Admite Que al final Lo ve como Un simple partido Más del torneo En el que se juegan Tres puntos Y que no definirá Nada para quien Resulte ganador Pues lo más importante Del Guardianes Clausura 2021 Apenas está por venir La primera campanada De la temporada Boxística del 2021 Sonará en Playa del Carmen El 30 de abril La velada Contempla 8 peleas Y tiene como atractivo La disputa En 10 asaltos Del Campeonato Mundial Juvenil Plata El Consejo Mundial De Boxeo En la división Supergallo Entre César Baca Y Ariel Ahumada El mítico forjador El mítico forjador de boxeadores José Chepo Reynoso Es uno de los más reconocidos En el ámbito deportivo Teniendo como uno De sus diamantes Más preciados El llevar de la mano A Saúl Canelo Álvarez Para que se convirtiera En toda una leyenda Del mundo de los puños Ya nos vamos por su atención Muchas gracias Soy Enrique Alcázar Le agradezco el favor De su atención Y me despido Temporalmente De este espacio informativo Ya los estaré saludando Primero Dios Más adelante Primero unas vacaciones Y también para atender Otra invitación profesional Mi agradecimiento Por siempre Primero aquí Al área de producción Y por supuesto A toda la redacción A todo el equipo De Cuadratin Noticias Equipo grande Enorme Liderado por nuestro Hermano del alma Francisco García Davich Paco Muchas gracias Seguimos al pendiente Ya sabe Las 24 horas del día Aquí en Cuadratin Hasta entonces ¡Gracias!